Hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una salsa agridulce para acompañar tus rollitos primavera o lumpias o tu arroz chino o cualquiera de esas comidas con estilo oriental que te guste acompañar con la salsita agridulce que es muy típica en esta comida china pero con sabor latino todo este tipo de comida china o comida asiática que solemos conseguir en los restaurantes no es estrictamente comida china tradicional está adaptada a el sabor y el paladar por ejemplo en américa latina es totalmente diferente la comida china que puedas conseguir tal vez en eeuu o en europa porque está adaptada a nuestros paladares al paladar latino entonces nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar una salsita agridulce es muy fácil y rápido vamos allá vamos a comenzar colocando en una ollita todo es a partes iguales un cuarto de taza de agua un cuarto de taza de azúcar y vamos a revolver muy bien hasta que hierva un poco luego vamos a agregar un cuarto de taza de vinagre un cuarto de taza de salsa de tomate ketchup siempre vamos a estar removiendo porque esto es como una especie de sirope al llevar tanto azúcar vamos a agregar una cucharada de salsa de soya y vamos a a espesar toda la mezcla con un poquito de agua y media cucharadita de fécula de maíz revolvemos bien uno o dos minutos ya la mezcla toma consistencia y ya estaría listo lo que tienes que hacer es colocar tu salsa caliente en un envase y ya está lista para servir y espero que la disfrutes espero que esta receta de la salsa agridulce te haya gustado ya en el canal tienes la receta de cómo preparar la masa para los rollitos primavera y los rollitos primavera en sí y te doy una primicia próximamente tendrás el arroz chino para que completes tu colección de recetas estilo chino con tradición latina cualquier duda sugerencia o comentario me lo puedes dejar en el buzón de comentarios en la cajita de descripción del vídeo te dejo la receta comparte este vídeo con toda tu familia y amigos para que así el canal pueda seguir creciendo y es muy importante que te suscribas al canal si te suscribes puedes saber qué cosas voy a cocinar si voy a caminar por algún lugar o si voy a hablar de algún tema en particular y para que te suscribas al canal te dejo por aquí el enlace de suscripción suscríbete ya mismo al canal muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias chao